Es un aplauso fuerte arriba a la Divina Providencia Me sentía mejor en el albatros ¿Qué está pasando? Nuevamente una oportunidad más ¡El grito fuerte de la Divina Providencia! En el Mariano, ¿verdad? Muy bien Muchísimas gracias a todas y todos por acompañarnos en este arranque de obra En la construcción del drenaje pluvial aquí Tan esperado en la Delegación de Playas de Tijuana Aquí justamente en este lugar tan conocido de Tijuana La Divina Providencia Muchísimas gracias a todos Voy a presentar a quienes nos honran con su presencia en nuestro presidio Se encuentra con nosotros acompañándonos el día de hoy El Secretario de Desarrollo Territorial Urbano y Ambiental Miguel Ángel Bujanda Ruiz Bienvenido Secretario Queremos agradecer a nuestra anfitriona el día de hoy En esta delegación La Delegada de Playas de Tijuana Anabel Contreras Pablos Delegada, muchísimas gracias Agradecemos a nuestro Secretario de Bienestar Gerardo López Montes Queremos agradecer a quien se encuentra en representación de la comunidad La señora Cecilia Baltazar Robles Gracias señora Cecilia Y por supuesto A quien en este mes de agosto está cumpliendo años A Víctor Francisco Salgado Barrero Coordinador de Delegaciones Para dar inicio Le vamos a pedir a nuestra delegada Nos acompañe para que nos dirija A ver unas palabras de bienvenida Muy buenas tardes ¿Cómo están? ¡Bien! Estoy muy contento ¿Verdad? ¡Bien! Estoy en realidad Gracias por estar aquí Secretarios Víctor Ahora sí que ustedes hicieron posible esto Ustedes lo venían pidiendo Tenían muchos años ya con este problema Sé que en las últimas lluvias nos fue mal También se hizo un socavón por ahí Que tuvimos que atender de emergencia con estas vallas Y sabemos que era una necesidad Una necesidad que no nada más impacta a los que viven aquí directamente cercanos al pluvial Sino a todos los que transitamos esta calle Que conecta tantas colonias Veo aquí vecinos de la San Bernardo Aquí está Abraham De la Divina Seque rechazan las flores Dos laureles Todos los que transitan por aquí Incluyendo al transporte público Hoy es una realidad Gracias a los trabajos de nuestra alcaldesa Monserrat Caballero Nos ha instruido a estar aquí con ustedes Felicidades porque no desistieron Hoy aquí ya tienen presente A quien lo van a hacer posible A quien lo han cargado de todo lo técnico Y todo lo que va a hacer posible Esta hora es el secretario Bujanda Quien ahorita les dará una explicación más amplia Pero esto ya es una realidad Así que muchas felicidades Y vamos a seguir trabajando con ustedes Gracias Muchísimas gracias De nada por tus palabras De bienvenida Y en este momento Queremos invitar al secretario de Bienestar Gerardo López Montes Para que nos dirija unas palabras también Que cante El año pasado mejor En el Mariano Matamorzo A ver En el Mariano vivimos todos los que vi Amigos, muchas felicidades Gracias Esta hora que nuestra delegada De la mano con ustedes Fue posible proponerla Para que fuera una realidad Esto es Solucionar y prevenir Porque como bien lo comentan Nuestra delegada En la lluvia se hizo un socavón E hicieron una reparación emergente Un hueco oralito Pero si lo dejamos Ahí se va a hacer un problema más grave Incluso corría riesgo Que la vialidad se perdiera Y esta es una arteria principal Donde muchos utilizan frecuentemente Se cayeron dos carros Dos carros Se cayeron ayer al barranco Y eso es un tema Que le preocupa mucho a nuestra presidenta El prevenir El mantener El mejorar El que las comunidades estén mejor Y todo esto es gracias a ustedes Primero que nada Por confiar en nuestra presidenta Segundo por confiar en el equipo De la presidenta municipal Y Ceci Sin la petición de ustedes Sin el seguimiento puntual No sería posible Eso es lo que nos pide Nuestra presidenta municipal Trabajar de la mano Con todos ustedes Sociedad y gobierno Y reconocer la labor De nuestra presidenta Es una presidenta de palabra Yo les puedo asegurar Que cuando se lo propuso Nuestra delegada A la presidenta De que teníamos Este problema Y que se ocupaba Darle una solución inmediata Accionaron inmediatamente O sea hoy Hoy es una realidad Aquí nuestro amigo Miguel Enfermojanda Se compromete ¿Cuándo queda Miguel? Este año Va a quedar exactamente El 28 de noviembre Si no va a pagar La carne asada Aquí El 28 de noviembre El 28 de noviembre Y ahora ya no me voy a decir Si no cumple Ahora vamos a decir De pura felicidad Aquí nuestra delegada Vamos a dar una carne asada Aquí en un área Vamos a buscar un espacio Para convivir con todos ustedes Pero esto es un momento De felicidad Porque se va a hacer la obra Y porque tenemos una presidenta De mucha palabra De mucho valor Que cumple Y eso es lo que tenemos que hacer Por fortalecerla también Y aprovecho también Aquí un breve comercial Para que todos aquellos Bajen en su teléfono móvil Una aplicación Que nuestra alcaldesa Está lanzando En beneficio de todos ustedes Es botón de emergencia Tijuana ¿Quién de aquí Ha utilizado el 911? ¿Tenemos respuestas? ¿Cuánto tardamos En que nos atiendan El 911? Bastante Ok Nuestra alcaldesa Está preocupada por eso Por tener una Reacción inmediata A algún servicio de emergencia Bájenlo Y este acto No cobra nada Botón de emergencia Tijuana Les aseguro Que en minutos Dos, tres minutos Tienen una reacción Atendiendo a la policía Municipal Su llamado a emergencia Y para las mujeres Nuestra alcaldesa También pidió Que se diseñara Botón morado Ahí también Es totalmente gratis Y eso es especial Y especial atención Para todas las mujeres Descárguenlo por favor Es todo lo que está realizando Nuestra presidenta Para todos ustedes Definitivamente También es muy importante Que la siguen En sus redes sociales Aquellos que manejan Facebook Ponenle like A la página De nuestra presidenta Municipal Para que se entere Toda la actividad Que realiza Nuestra alcaldesa No para Así mismo Nos trae a todos En campo Yo quería estar En mi oficina Descansando Les digo No Aquí tienen que andar Echándole ganas Así como andaban En campaña Tocando puertas Hoy tienen que andar Trabajando Ahí ¡Bravo! 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 La nueva vez a la fuerza Y como para todos Muchísimas gracias Muchísimas gracias Secretario Por sus palabras Y le vamos a pedir ahora A la señora Cecilia Quien trae la representación De la comunidad Nos acompañe Para que nos dirija Unas palabras También en representación De ustedes Antes que nada Muchas gracias Por su asistencia Porque Están respondiendo Y nosotros Eso es lo que queremos Le doy las gracias Delegada Y sobre todo Por su atención Y porque Tenemos 40 años Con este proyecto Y con esta Pues Petición Que tenemos En el tiempo de calor Batallamos mucho En el tiempo de ayudas Es todo Todo bien mal Para todos Tenemos gente Viviendo a raíz Del arroyo Y la pez Y todo eso Pues nos perjudica A todos Muchas gracias Por su tiempo Por su atención Gracias Porque ha sido Maravillosa Gracias Padre Las gracias Y por sus palabras Y ahora No se nos vayan No se nos vayan Le vamos a pedir Por favor A que nos acompañe Para que nos dirija Ahora sí La exposición de motivos de todo lo que va a suceder aquí con esta obra de este pluvial y por supuesto que nos dirija el mensaje que trae para ustedes a nuestro secretario Bujanda. Adelante secretario. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos ustedes. Es muy grato estar esta tarde aquí con ustedes en el arranque de esta obra tan importante que varios años la habían pedido, no sé si cuánto. 40 años. 40 años pedían. Más de 40 años. Van por partes como el descuartizador. Pues aquí dígase que no, aquí vamos con todo. ¡Qué es todo! Un saludo y anuncios en el arranque de esta obra y como los comprometidos el 28 de noviembre queda, son 100 metros lineales de pluvial a cielo abierto este pluvial que va a venir a arreglar la problemática que se hacía aquí del famoso socavón de esta zona. También muy importante para nosotros comentarles técnicamente dentro del ramo y dentro de las 111 obras que existen en la ciudad que va a entregar la alcaldesa Monserrat Caballero justamente estas obras llevan un número este número que va del primero, la primera sábana va del 01 al 111. Luego hay modificaciones y avanza. Pero este es el, digamos, la acta de nacimiento de este pluvial. Y déjenme decirles que esta obra es la 001. Esta es la primera obra del ramo de la sábana que fue trabajado aquí por la delegada, aquí por ustedes y pues tiene algo muy especial. Esta es la obra que cuesta alrededor de los 2.726.000 pesos que van a ser invertidos directamente aquí, directamente aquí en la comunidad. En este año también decirles que hicimos por aquí cerca la limpieza de los 33 de aceranadores que existen en la ciudad y uno de ellos fue el de aquí abajito, el de los laureyes. También este año lo vamos a hacer con mucho gusto para prepararnos para las lluvias. También es un compromiso que la alcaldesa nos ha pedido. ¿Qué les queremos decir? Que estamos trabajando por ustedes. Vamos a seguir trabajando porque tenemos una alcaldesa de pie que aquí completamente ha pasado, que ha caminado y muy pronto vamos a estar inaugurando este drenaje pluvial que nos va a ayudar a muchos tijuanenses. Así que decirles que sigamos trabajando para Tijuana. Es un honor servirles y trabajar en conjunto para una Tijuana para todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias secretario por su mensaje y exposición de motivos acerca de lo que va a acontecer aquí en la construcción del drenaje pluvial. Un aplauso fuerte por favor para la divina providencia que ya le tocaban obras también. Ahorita terminando el drenaje pluvial. Ahorita terminando el drenaje por supuesto le damos. Vamos a invitar. Véngase también usted también. Acá el drenaje pluvial. Acá de este lado va a bailar. Y vamos una fotografía. Si me ayudan por favor compañeros también nos vamos a mover. Este de aquí. Vamos con las banderas ahorita aquí. Muy bien. Abajito. Eso. Ahora sí. Vamos a quedarnos ahí. Invitamos a toda la comunidad. Vénganse acá conmigo para la fotografía. Vamos con la petición. Vámonos a la fotografía. De la fotografía vamos a la petición. Vámonos a la fotografía todos aquí atrás. Arribita en la banqueta para que salgan todos. Todos, 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 todos completos. Están poniendo mi defensa. Eso sí para creer que sí. Claro que no. No, no. María, ustedes no vinieron a la tinta así. No, no, no. Muy bien. Muy bien. Todavía nos faltan aquí la guapísima. Con banderas arriba, por favor. Águate nomás, no me vayan ahí a a descalabrar a mis secretarios y a mi delegada. Todos juntos contamos del cinco al uno y al finalizar Tijuana para todos y un grito con mucha fiesta. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. Muy bien. Vamos. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Tijuana. ¡Vamos! ¡Arriba Tijuana que se escuche la divina! ¡Muchísimas gracias, Música Maestro!